Si no quieran participar, olvídense de venir a este programa. Venga para acá, Benny. Yo voy a hacer que se cumpla eso. Perfecto. Milagro, por favor. Ven para acá. Venga, venga, ven ya. ¿Qué está? Está Belín. No, va, anda a despejar, por favor, jóvenes. Va, Belín. Oye, nos falta la delgaditita del Fanny, Fanny, Fanny. La del niño, ¿vende? Oye. A ver, pero rápido, por favor, se nos acaba el tiempo. Rápido, que nos termine el tiempo. Vete aquí, agarre. Ay, ¿cómo hace por lote, hombre? ¿Listos? Y dice, uno. ¿Quieren que estirar? Abran el círculo, por favor. Y dice. No confío, no confío. ¿Entendemos? Préndele, por favor. Y dice, preparadas. Uno. Dos. Ah. Ah. Vale, uno. Vale, uno. Vale, uno. ¡No! Vale, tres. No, 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 no. Vale, chica. Vale, tres. Vale, tres. Ay, no, mi padre. No, 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 bien. No puedo. Vale, te quiero más. ¿Qué quiero más? ¿Vale? Vale, seis. Vale, seis. ¿Vale? ¿Cómo te sientes? No, 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 no. ¿Qué haces, Marina? ¡Marina! ¡Marina pide más! ¡Marina pide más! ¡Tiempo! ¡Se le ponchó un silicón, hombre! ¡Tiempo! ¡Ay, amor! ¿Por qué huele a llanta que más se le ponchó un silicón acá? ¡No! ¡Ay, por favor! Que sea la última vez que haces este hueón con nosotras, ¿no? ¿Hace cuánto que no sentías este...? ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos a ver quién es el famoso que llega tarde y le hace la barba al productor! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Bien! ¡Mira nada más! ¡Tiene neurosis! ¡Y todavía se da el...